Kat Dennings recorrió un largo camino hacia la fama y el éxito. En solo un par de décadas protagonizó sitcoms, películas independientes y grandes éxitos de taquilla. Sigue viendo para descubrir cómo pasó de ser una niña normal a ser una gran estrella en Hollywood. Kat Dennings creció en los suburbios de Filadelfia como la menor de cinco hijos. Su madre poetisa y su padre científico decidieron educarla en casa y terminó el colegio a los 14 años. A ella y a sus hermanos no se les permitió ver la televisión mientras crecían. En su lugar se criaron con clásicos musicales de Hollywood. Uno de sus favoritos era el musical de 1935, Top Hat. Además de la singularidad de su infancia, parece que la casa de su familia era espeluznante, como dijo a The A.V. Club en el 2018. Crecí en una casa que fue construida en 1694 y estaba embrujada. Suena loco, pero lo juro, podrías preguntarle a mi padre, quien tiene 89 años, quien vio algunas cosas. Hoy en día, Dennings es conocida por su aspecto glamuroso del viejo Hollywood, pero de niña tenía un estilo ligeramente diferente. En una aparición en el 2014 en Conan, confesó lo que pasó por una fase gótica cuando era joven. Tenía un poco obsesión con la familia de Addams y fui a través de una fase donde pensaba que era Addams y me introduzco como Addams a los vecinos. Dennings también dormía con los brazos cruzados sobre el pecho y sus padres no se inmutaban por su comportamiento. Ser la menor de cinco hermanos ayuda. Dennings se metió a la actuación desde muy joven, registrando sus primeras actuaciones cuando solo tenía nueve años, como reveló a Backstage en el 2013. Si por mí fuera, habría actuado mucho antes. Era esa niña que no dejaba de acosar a sus padres para que la dejaran probar la actuación. Estoy feliz de que no acabé de ser una institución de una especie de niño porque me encontré haciendo muchas cosas extrañas. Dennings nunca se formó realmente como actriz, solo tomó una clase de interpretación y la odió, como recordó con Backstage. Tuvimos que hacer esa cosa en la que te pones en el suelo y tienes que ser como un árbol y yo decía, ¿qué tiene esto que ver con el cine? Dennings calcula que empezó rodando un anuncio al mes y luego, a los 13 años, consiguió su primer papel en un episodio de Sexo en la ciudad como una adolescente descarada que se enfrenta a Samantha. Poco después consiguió un papel en un piloto que se rodó en Los Ángeles. Ella y su madre se mudaron allí para que pudiera rodar el piloto y seguir con su carrera de actriz. Luego acabó quedándose en la ciudad. Luego de que Dennings superara su fase gótica, empezó a desarrollar un sentido de la moda más adulto, como reveló a InStyle en el 2019. Solía visitar tiendas de segunda mano con su madre y fue en estos viajes donde descubrió un look que la llevaría a la edad adulta. Se dio cuenta de que su cuerpo no se adaptaba a la moda moderna. Ella recordó, No era para mí, pero cada vez que iba a una tienda vintage y me probaba vestidos de los años 40 y 50, me quedaba perfecto. Solo porque una figura más curvilínea era más de la época. Para Dennings, estos viajes a las tiendas de segunda mano resultaron decisivos, por lo que decidió comprometerse a lucir looks vintage. Como dijo InStyle, Me di cuenta ahí que, bien, pertenezco a este estilo. Siento que estoy incluida en esto. Dennings consiguió su primer trabajo en televisión en el 2001 con 14 años en la sitcom de The WB Racing Dad. La serie estaba protagonizada por Bob Saget, un padre viudo que intenta mantener la calma mientras cría a sus dos hijas, interpretadas por Dennings y la futura capitana Marvel, Brie Larson. Para Dennings, fue su primera experiencia como actriz profesional, como dijo a The Hollywood Reporter en el 2019. Todavía vivíamos en Pensilvania, así que me llevaron en avión con mi madre e hicimos el piloto y luego volvimos a casa. La serie, que duró una temporada, también fue especial porque presentó a Dennings a una de sus mejores amigas, Rodine Jones, quien interpretó un papel de fondo, como dijo Dennings. Sigue siendo mi mejor amiga hasta el día de hoy. Tenía trenzas azules que le llegaban hasta su trasero y yo decía, ¿Quién es? ¡Hola! ¡Somos amigas! Tras años de interpretar varios papeles como invitada en la televisión, Dennings llegó a la gran pantalla. En el 2004, interpretó el papel de Sloane en la película de Hilary Duff, La chica del verano. Pero su verdadero despegue se produjo al año siguiente, cuando protagonizó junto a Steve Carell la película Virgen a los 40, como recordó a The Hollywood Reporter en el 2019. Fui a unas audiciones de la renombrada directora de casting, Allison Jones, quien hace todas esas películas increíbles, y de alguna manera conseguí ese papel y me encantó. Fue un proceso tan interesante, fue una película tan genial en la que estar. Fue la primera gran cosa de todos y fue increíble formar parte de ella. Dennings dejó una gran impresión en sus compañeros de reparto, como declaró su madre en la pantalla, Katherine Keener, en The New York Times. Dennings ya tenía un talento natural, a pesar de ser aún adolescente. No pasó mucho luego de Virgen a los 40 para que Kat Dennings tuviera aún más que ofrecer a los espectadores. Cuando ella y Michael Cera interpretaron a los protagonistas en la película del 2008, Nick y Nora, una noche de música y amor resultó ser un papel que definió su carrera. La película no fue un gran éxito en la taquilla, pero obtuvo unas críticas maravillosas, y con el paso de los años, su actuación resistió al tiempo. Como escribió Decider en el 2018, Dennings impregnó a Nora, un papel que pudo caer muy fácilmente en el territorio de los personajes comunes, con una profundidad poética y una mordacidad cómica explosiva. En ese momento, Dennings sintió que le tocó el premio gordo, como dijo a The Hollywood Reporter en el 2019. Me encantó el papel, me sentí muy conectada con él. Tuve un par de audiciones con Peter Solet, el director, quien es simplemente el cielo. Él fue un director tan comprensivo y fantástico, realmente sensible y preparado. También señaló, Me hice amiga de todos y lo pasé muy bien. Todos corrimos por Nueva York en un rodaje nocturno de 44 días. Lo que estás viendo es el mejor otoño de la vida de todos esos chicos. Luego de Nick y Nora, Dennings siguió trabajando de forma constante en el cine, sobre todo en el papel de Darcy Lewis en Thor, del 2011. Pero su siguiente gran papel principal la llevó de vuelta a la televisión, ya que interpretó a Max, la camarera de la cafetería en Dos Chicas en Quiebra. La sitcom de CBS se estrenó a finales del 2011, duró seis temporadas hasta el 2017 y tuvo una importante conexión con el primer papel televisivo de Dennings. El co-creador de Dos Chicas en Quiebra, Michael Patrick King, trabajó anteriormente en Sexo en la Ciudad, en la que Dennings actuó como invitada en el 2000. En el 2011, declaró a GQ, No creo que haya nadie como ella, así que básicamente la buscamos para esto. Tiene una especie de ventaja increíble de alguien fuera del negocio. Hizo que todo lo demás encajara. La serie fue un éxito masivo y luego de seis años interpretando al mismo personaje, Dennings estaba lista para un nuevo desafío. En el 2019, dijo a Los Angeles Times, Al final, solo quería quemar ese uniforme de camarera. No es que haya nada malo en la serie, estoy muy orgullosa de ella. En el 2014, Dennings tuvo un romance un tanto sonado cuando empezó a salir con el músico Josh Groban. La pareja se conoció a través de Beth Burtz, su coprotagonista en Dos Chicas en Quiebra. Pero Groban ya llamó la atención de Dennings a través de su actividad en internet. Como ella señaló en The Ellen The Generous Show, es muy ingenioso en Twitter y veo sus pequeños tweets a veces. Burtz y Groban eran amigos desde hacía tiempo, y ella pensó que él y Dennings se llevarían bien, ya que ambos son nerds. La relación empezó bastante bien. Según contó Dennings en una entrevista en Late Night with Seth Mejors, disfrutaron de una semana en Nueva York, yendo a obras de teatro, durmiendo, jugando videojuegos y comiendo bien. Pero finalmente, el romance no estaba destinado a durar para siempre, ya que se separaron en el 2016. Una fuente dijo a E! News que la ruptura fue una decisión mutua. Quizás fue lo mejor, como dijo Dennings a Los Angeles Times en el 2019. Pasé por esa cosa en la que estás tan enamorada que te olvidas de ti misma. Cuando Kat Dennings asumió su próximo gran papel en la televisión, estaba muy lejos de Max, la camarera. A partir del 2019, protagonizó a la sitcom de Hulu Dollface como Jules, una mujer con el corazón roto que trata de reconectarse con viejas amigas luego de ser abandonada. Esta no era solo una nueva oportunidad de actuar para Dennings. También era una oportunidad para asumir un papel más práctico detrás de la cámara, ya que era su primera experiencia como productora, y no decepcionó. Como explicó a Shawn Magazine, estaba preparada para un papel más implicado en el siguiente trabajo que acepté, antes incluso de leer este guión. Aunque la actuación seguía siendo su pasión número uno, buscaba una forma de aportar más a un proyecto en su conjunto, y Dollface, producida por la compañía de Margot Robbie, Lucky Chop Entertainment, parecía la oportunidad perfecta. Como ella explicó, Margot y su compañía se mostraron implicados y colaboradores. Me sentí muy escuchada. Y por cómo le van las cosas esta vez, es probable que veamos más créditos de productora para Dennings en el futuro, como ella misma señala. Me encanta producir y lo volvería a hacer sin dudarlo. Dennings es vegetariana, aunque no siempre fue así. Mientras crecía, comía de todo. Pero todo cambió en el 2020. Luego de ver el documental de David Attenborough, Alive on Our Planet, Dennings fue a Instagram y declaró en un video que ya fue borrado, Nunca volveré a ser la misma. La película de David Attenborough es un manual sobre cómo la raza humana puede unirse para dejar de destruir nuestro redondo hogar azul. Definitivamente a partir de mañana me basaré en las plantas, excepto la mantequilla. Pero aparte de eso, en otro post borrado desde el 2020, Dennings entró en más detalles sobre su nueva dieta. Dato curioso sobre tu tía Kat, no soy vegana, pero estoy muy emocionada de agregar más opciones basadas en plantas en mi vida. Pero por favor no me obliguen a ningún estándar. Solo soy una chica que mira la leche de avena y le pide que la ame. Ahora, si me disculpan, tengo que espolvorear pescado molido en mi huerto. En el 2011, Dennings debutó en Thorpe del UCM en el papel de Darcy Lewis, pasante de la Jane Foster de Natalie Portman. En un principio iba a ser solo un papel pequeño, pero luego eso empezó a cambiar, como explicó Dennings a Who What Where en el 2021. El papel fue creciendo poco a poco y pensé, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Cuando Marvel volvió a llamar una década después para que Darcy reapareciera en WandaVision del 2021, Dennings volvió a sorprenderse. La oferta de volver a bordo todos estos años después era esperada, pero la oportunidad de retomar el papel fue finalmente emocionante para Dennings. Como confesó a Looper, Diré que me sorprendió lo que hacen con Darcy. Es muy emocionante. Fue emocionante para mí. Quiero decir que cualquiera que sea fan de Darcy estará muy contento. A parte de mí secretamente quería un lugar en el programa, pero, en serio, eso asustó. Esperamos que Darcy siga apareciendo en el UCM y apostamos a que no somos los únicos que piensan así. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.